Y estamos aquí hoy para hablar acerca de glifos mayas, pero les quiero invitar a una otra realidad de los glifos mayas, porque normalmente cuando hablamos de los glifos mayas siempre pensamos en algo que es obvio, es la parte lingüística, la parte epigráfica, la comprensión de aquello que este sistema de escritura nos está indicando. Hasta porque un sistema de escritura funciona como un soporte. Y en ese sistema de escritura se puede colocar cualquier idioma que se quiera. Un idioma y un sistema de escritura pueden funcionar de forma aislada. Miguel, ¿estás intentando decir con eso que, por ejemplo, podría yo escribir en jeroglíficos mayas la divina comedia de Dante? Por supuesto. Claro, respetando algunas normas ortográficas y gramaticales asociadas con aquello que es el sistema de escritura, para que el propio sistema de escritura pueda funcionar, pero sí, se podría hacerlo. Tal como podemos, por ejemplo, y tenemos el Popol Vuh en idioma latino, un otro soporte de escritura donde se colocan las cosas. Pero bien, esto es la parte que hace ya muchas décadas que habíamos empezado los trabajos de descifración y de avances. Muchos colegas, muchísimos colegas, se han dedicado durante todas sus vidas para nos traer más informaciones de cómo se debe leer un glifo, cuáles son las reglas por detrás de la lectura de determinados glifos, y eso está perfecto. Quiero invitarles a algo especial. Quiero hablarles de un mundo codificado, un mundo donde los glifos nos pueden llevar a conocer un poco más del pensamiento prehispánico, a través de su motivación gráfica y de la observación de la constitución de todos los elementos que hacen parte de un glifo. Y aquí estamos mirando dos sistemas de escritura extraordinariamente interesantes. Un sistema de escritura hebraico, y el sistema de escritura chino. Estos dos sistemas de escritura son en parte la culpa de yo estar aquí hoy, con esta comunicación, entiéndase. ¿Por qué? Porque dentro de mis investigaciones y dentro del tiempo libre que tengo, me gusta estudiar la historia de la religión, y sobre todo la historia comparada de las religiones. No, no tengo mucho tiempo libre, pero lo que tengo me gusta hacer eso. Y, pues como buen epigrafista, no me gusta confiar en otras cosas que no sea el texto originario, y como historiador también. Entonces, en ese sentido, yo he dicho, bien, si yo quiero leer la Torah, si yo quiero leer el Talmud, pues lo debo hacer de la forma más cruda, de la forma más pura. Entonces, en mis tiempos libres, se me pongo aprendiendo hebraico. Pero también, cuando andaba allá por la escuela, haciendo mi licenciatura en Historia, ya sea, muchos años, he tenido algunas clases de mandarín, y habíamos estudiado el sistema de escritura, claro, en sus partes iniciales, porque, por veces, chinos, que llegan al final de sus vidas no conociendo la totalidad de su sistema de escritura, porque es bastante complejo. Y, dentro de esta perspectiva, hay algo que comparte este sistema de escritura con otros sistemas de escritura, que es, un sistema de escritura tiene que tener una motivación. O sea, en algún momento del pasado, cuando el ser humano ha decidido que tenía que plasmar en una forma aquello que es un proceso de comunicación, ha tenido que imaginar de una forma concreta o abstrata signos que pudiesen transmitir ese proceso de comunicación y transmitir aquello que son los fonemas, los sonidos. En algunos sistemas de escritura, como, por ejemplo, estos dos que tenemos aquí, además de ese logro, han logrado incorporar a cada uno de estos elementos, a cada uno de estos signos, una historia, una mitología, una fórmula, una explicación casi que kusmogónica. Por ejemplo, aquí tenemos aquello que es el nombre sagrado de Hashem, o de Elohim, o de Adonai, tiene varios nombres. Dios, el Dios hebreo tiene varios nombres. Se lee de la derecha para la izquierda, pero quiero que noten aquí, esta letra, es un avav. Hay algo de muy especial con esta letra. Esta letra nos está contando una historia, que es la misma historia, incluso está narrada en textos sagrados hebreos, donde los rabinos siempre van a explicar a sus estudiantes el motivo por el cual esta letra, vav, en su punta, que es de esta parte que está aquí, es superior a las restantes puntas. Y van a decir que esta abav tiene esta parte más elevada porque simboliza el contacto divino entre Hashem y el pueblo hebreo, entre lo más elevado de los cielos y lo más terrenal de los humanos. Claro, ahora ustedes me preguntan, Miguel, ¿y qué son esos puntitos y tal? es que el hebreo en este momento, en esta época antigua, tiene una determinada característica que es no tiene vocales. Entonces, en la evolución del propio sistema de escritura fueron colocadas vocales y eso es lo que tienen todos estos puntitos que ustedes pueden mirar. ¿Sí? Pero quédense con esta idea, o sea que el signo en sí encripta una historia, encripta una memoria cultural que va a tener una determinada explicación. O sea, no es solamente porque alguien ha dicho, no, 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 le voy a hacer un poquito más para arriba. No, 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 no. Ese poquito más para arriba tiene un sentido, tiene un simbolismo. Por otro lado, de este lado, vamos a tener aquello que es el signo Ren. Y este signo Ren también tiene en sí una historia, una evolución. Porque cuando se desarrolla un sistema de escritura, se implementa ese sistema de escritura cultura, se implementa un puño cultural, un puño filosófico. Ahora bien, entonces, el punto de partida para mi investigación era, si esto ocurre en estos sistemas de escritura, entonces, puede ocurrir también lo mismo en sistemas de escritura maya. Podemos tener elementos dentro de nuestros signos que no tengan propiamente un valor de lectura, pero que sí tengan un valor cultural o simbólico o filosófico y se tienen cómo podemos definirlos. Entonces, tenemos aquí aquello que son el ejemplo de tres glifos. Estos tres glifos comparten algo en común. Entonces, vamos a hacer esto un poco interativo. Para aquellos que están en casa mirando, va a ser un poco más complicado, pero para aquellos que están aquí en la sala, es más sencillo. ¿Cuál es el elemento común que comparten, por ejemplo, los logogramas BISH y BISH? Estos dos logogramas comparten algo en común. ¿Alguien consigue dicerme qué comparten en común? Por favor, sin pena. sí, esos cinco puntos, ¿no? O sea, aquí, 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 aquí. Pero, notemos, por favor, que hay elementos, tal como esto aquí superior, y este elemento superior que tiene formas distintas, ¿correcto? Ahora bien, por otro lado, también se puede observar que cuando tenemos un fonema, una sílaba, muchas de las veces, pues, tengo varios colegas que piensan de esa forma, entre ellos Nicolaic Hube, Albert Davletchen, Dimitri Beliaev, Camilo, que justamente tiene esta idea que la sílaba siempre en su momento inicial puede haber sido de alguna forma un logograma. Y aquí tendríamos una evidencia de eso, un logograma que se había convertido en una sílaba B de Bish, tal como nosotros hoy en día decimos M de María, para tener total certeza de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos glifos que a la primera vista son muy similares? Aquí tenemos dos logogramas, no, perdón, un logograma y un fonema con una lectura distinta. Pero, ¿qué hace de estos dos elementos distintos en su lectura? Solamente un elemento. ¿Querén intentar nuevamente? ¿Qué torna distinto? Estos dos. Bien, les estoy ayudando un poco con la respuesta, ¿no? Justamente esta parte de adelante aquí y justamente esta parte de acá. Cuando miramos la parte de la cabeza, del cráneo, es exactamente igual. Entonces, aquí, ¿qué contribuye para el valor de lectura? ¿Es el glifo total o la parcialidad del glifo? La parcialidad del glifo. Entonces, por algún motivo, está aquí toda la cabeza. Tiene que haber un significado. Como seres humanos, nos gusta de alguna forma no aplicar todo el esfuerzo. A todos nosotros nos gusta la máxima productividad posible y el menor esfuerzo posible. Es algo del ser humano. Entonces, notemos que algunos de estos elementos incluso pueden estar presentes en otros glifos, que no específicamente es. Por ejemplo, aquí una idea de Acap, oscuridad, aquí una idea que puede estar asociada por veces a Sam, muerte, y tenemos elementos que también van a estar en otros glifos. Entonces, claro, quien ha desarrollado este sistema de escritura, quería de alguna forma significar a través del signo alguna idea, no el sonido, pero una idea. Bien, cuando digo no el sonido, inténdase, por favor, no el sonido en estos casos específicos, porque el sonido es este elemento de aquí y este elemento de aquí, que cuando por veces combinados pueden dar otra cosa. Por ejemplo, en este caso, si mirásemos en otro contexto esto, quizá podríamos leerlo como cac, como fue, pero aquí específicamente en esta conjunción con la cabeza, pues, aquí tenemos su valor de lectura, o por lo menos la propuesta del valor de lectura. Por otro lado, aquí notoriamente este elemento, esta especie de nudo, es lo que nos hace la lectura j. ¿Por qué? Porque tenemos varios ejemplos de ja donde no tenemos esta parte. ¿Ok? Ahora, muy bien, entonces aquí yo estaba delante de una problemática que es después de leer la bibliografía, esto me criaba un problema que era no se había trabajado esto antes, no se había mencionado en la perspectiva que no se había intentado dar un nombre a estos elementos, pues, y claro, con toda la idea del mundo y toda la innovación y creatividad, qué mejor nombre yo puedo dar a una cosa que marca que marcadores, originalidad total, ¿no? Son marcadores, pero marcadores de qué y qué tipología de marcadores vamos a tener. Bien, parte de mi investigación me fue desvelando algunos de esos marcadores y algunos del contexto de estos marcadores. El primero marcador que vamos a encontrar es un marcador visual, ¿por qué? No es un marcador lingüístico, porque no nos altera aquellos glifos dentro de aquella cabecita, no nos alteraba el valor de lectura del glifo, ¿sí? No era eso que estaba hablando. Son marcadores visuales, entonces el primero grupo que identifiqué fue marcador visual de campo semántico. ¿Y por qué de campo semántico? Vamos a ver eso. Aquí entonces tenemos un ejemplo muy interesante. Cuando tenemos la felicidad de dar clases de epigrafía, es muy bueno convivir con los alumnos, mostrarles que ellos son capaces también de poder leer este sistema de escritura. Y normalmente siempre me gusta empezar con mis alumnos con estos dos glifos, porque me parecen súper interesantes. Pero siempre me había llamado mucho la atención esta componente aquí, esta parte aquí interior. No me pregunten cómo se llama esto, no tengo nombre para esto. Es solo este marcador visual. Y este marcador visual me había llamado por mucho la atención. En este caso, aquí tun, que significaría piedra como logograma, o entonces la sílaba q. Claro, se tienen dos repetidos, después puede ser la sílaba pi, y ya entraríamos por todo un mundo de otras posibilidades también. Y aquí tenemos aquello que es witz, cerro. pero ustedes logran de alguna forma identificar que comparten elementos marcadores visuales que son similares. Aquí lo que atribuye el valor de lectura a uno y a otro es esta idea de algo que entra en algo, esa idea de cerro de montaña donde las cadenas montañosas se adentro unas de las demás. Pero eso nos llevaría muy distante toda una explicación de todos estos elementos, pero quiero que se enfoque solamente en esta parte que está aquí, que sería en el fondo lo mismo que esto, pero ocupando la totalidad del glifo. Pero la pregunta que yo me hago es ¿qué es esto? ¿qué significa esto desde el punto de vista de quién lo cría? ¿quién está intentando representar la persona que crió este glifo? Y vamos a verificar que este mismo marcador visual nos va también a aparecer en un otro elemento, en el elemento K, tierra. Y justamente ese elemento tierra va a tener también la misma componente. Entonces, si observamos, tenemos que pensar que una cultura que desarrolla un sistema de escritura, desarrolla ese sistema de escritura posicionándose en aquello que es un determinado espacio geográfico. o sea, que el espacio geográfico, el contexto de la fauna y de la flora van a contribuir mucho en el pensamiento, van a contribuir mucho en aquello que es todo aquello que es el entorno, un entorno que está vivo. para los mayas no hay el árbol, no hay la piedra, no hay el animal, no hay el río y después hay los hombres. No. Todo de alguna forma tiene un kush, una esencia. Todo de alguna forma tiene una identidad. Por eso en los textos jeroglíficos muchas de las veces estamos leendo cerámicas que tienen su propio nombre, porque tienen su propia identidad. Estamos leendo textos que están mencionando estructuras arquitetónicas con una propia identidad. Entonces esa idea de todo lo que está en mi entorno me va a influenciar me hizo pensar cómo es el entorno maya. Bien, el entorno maya es riquísimo, desde lo más alto de los kuchumatanes hasta las playas más preciosas, pasando por tierras altas mayas donde existe una alguna escasez de vegetación en algunas partes hasta auténticos bosques tropicales como por ejemplo Lankín, Petén, todas esas partes. Entonces es un espacio completamente rico, pero dentro de esa riqueza ¿cómo se puede observar determinados fenómenos? Bien, si está aquí algún guía presente por favor me corrige, pero yo creo que el nombre técnico de esta formación geológica en Guatemala es el chimarrón, se queda en Huehuetenán. Pero ¿qué miramos aquí? pues miramos algo que tiene exactamente un borde, un borde que hace un limes, una frontera entre aquello que está adentro y aquello que está afuera. Y esto es rigurosamente muy interesante porque aquí por ejemplo en una idea de tierra tenemos marcado algo que está adentro y que está afuera pero no solamente aquí aquí sería lo mismo una piedra también tiene una parte interior y también tiene una parte exterior un cerro también tiene una parte interior y también tiene una parte exterior entonces en este caso es sencillo lo que estaríamos observando aquí son elementos técnicos del interior del ser pero que para la construcción de estos elementos probablemente una estalactita es necesario una cuestión de que necesitamos para la formación de una estalactita además de lluvia y de agua necesitamos perdón tiempo y curiosamente el glifo tun y en su en forma doble lo que será el logograma pic son unidades de tiempo entonces empezamos a entender que este borde parece estando hablando de un límite entre cosas que están adentro y que están afuera y en este caso específico entonces para podermos restituir la codificación de este elemento glífico tendríamos que primero entender que es esto un cerro un cerro se hace se forma a través de muchas piedras y se forma a través del tiempo entonces hay aquí una codificación de un pensamiento que pasa a estar plasmado en un sistema gráfico en un sistema de escritura entonces Miguel si tu pensamiento está correcto tendría que ser visible en otros glifos ok vamos entonces a eso aquí tenemos el ejemplo de Chen para Cueva Chen para Cueva Chen para Cueva pero tenemos aquí adentro de estos glifos marcadores visuales complementarios en este caso sería aquí el glifo aquí sería el ojo y aquí sería la mandíbula pero si extraímos estos elementos gráficos lo que nos sobra es un elemento que está dividido a la mitad parece tener este enrendillado que normalmente siempre está conectado con contextos de oscuridad es una forma gráfica de representar algo más oscuro no se entiende oscuridad como negro no da para ser algo que está oscuro algo que está pintado algo que tiene otra intensidad de color pero por ejemplo aquí Kinn viene la idea de cueva si ustedes ya han estado en una cueva y de hecho les recomiendo hacer un lindo viaje hasta la cueva de Nachtunich van a poder estar adentro de la cueva y van a ver como la luz se adentra dentro de la cueva entonces de alguna forma en la parte oscura de este elemento está la luz el sol Kinn por otro lado miramos que en este mismo contexto una cueva tiene un limes una entrada adentro y afuera y aquí está plasmado esa idea de borde por otro lado vayamos aquí Chen cueva si este elemento es un ojo alguna idea donde tenemos la asociación el ojo no sé si ya han tenido la infelicidad de mirar alguien que no tiene un ojo se hace que se hace si yo me saco aquí brutalmente mi ojo en este momento que se queda aquí adentro se queda un un agujero una cueva una cueva natural y esa cueva está marcada entre una superficie un borde que marca la división entre ellas que sería este marcador por otro lado aquí tenemos una idea de Chen para una idea de cueva pero esta idea de cueva nos transmite una idea distinta de esta y distinta de esta aquí la idea de cueva se asoma a una idea de inframundo porque mundo de los muertos porque tiene el elemento gráfico que siempre nos aparece en contextos de muerte entonces la lectura en los tres elementos siempre va a ser igual pero la motivación gráfica con que cada una de estas variantes gráficas fue desarrollada ha tenido motivaciones distintas ahora bien entonces notemos aquí la cuestión del ojo aquí la cavidad que se va en la cavidad ocular que se va a poder mirar en un esqueleto y esto si ustedes miraran para esto que está aquí adentro si no se se queda visible esta idea es como entender que determinadas visiones que tenemos en la naturaleza también tenemos en nuestro físico y lo podemos trasplantar para un sistema de escritura porque hace parte de nuestro entorno y aquí vamos con ejemplo más donde nos marca una parte exterior y una parte interior acordémonos que estamos siempre teniendo este marcador visual aquí como punto de referencia aquí tenemos el logograma T para árbol madera de alguna forma y cuando cortamos una madera a la mitad que vamos a observar que hay una corteza una parte externa bastante importante entonces todos estos elementos son bastante coherentes desde un modo de comparación entre ellos ok Miguel pero si esto funciona en todos aquellos elementos que tenían aquella característica entonces también tendrá que funcionar en otros elementos vamos a testarlo tenemos aquí la expresión G para escalera y aquí además tenemos este borde que sería lo mismo pero con una otra forma o sea ya no sería aquel como estábamos mirando así pero continúa a ser un borde ok y esta escalera aquí es muy interesante primero porque nos está indicando algo valioso nos está indicando que es una escalera pero con determinadas características que características son estas este elemento nos marca una característica de madera siempre que tiene este elemento iconográfico es como un elemento de madera pero además de este elemento tiene aquí un otro elemento importante que es esto que está aquí es una pelota entonces que puede nos estar indicando este elemento de escalera bien algo similar a aquello que pasa en el norte de Yucatán con la corrida de toros o de caballos que es cada vez que en el norte de Yucatán se quiere hacer una corrida de toros o de caballos en la plaza adelante de la catedral o de la parroquia o de la iglesia van a limpiar esa zona traer unos palos y van a hacer ahí todo el entorno de una plaza de toros donde la gente va a poder estar sentando observando todo entonces significa eso Miguel que probablemente este glifo nos estaría diciendo que en algún momento pudiera que en algunas plazas donde no tenemos escalera donde perdón donde no tenemos juegos de pelota o en sitios arqueológicos donde no tenemos juego de pelota pudiera que se jugara la pelota sí y se jugaba la pelota contra escaleras algunas de piedra y otras probablemente de madera por eso este glifo nos estaría marcando esta información aquí que noten el glifo en sí esta componente del glifo en este marcador visual en este caso este marcador visual no es solamente un marcador visual en este caso este marcador visual es un marcador lingüístico porque es este marcador que nos va a decir que tenemos que leer esto como escalera porque porque aquí en este elemento esto de aquí es igual a esto pero lo vamos a leer de una forma distinta porque tiene un marcador lingüístico que es el pie que nos obliga a leer como un verbo tab ascender entonces que estamos mirando que aquí funciona esto como un marcador visual pero sobre todo esta parte esta parte externa que aquí podría estar asociado con aquello que está por debajo de esa bancada de madera llamémoslo así de esas escaleras de madera y aquí pues permanece igual porque continúa ser una escalera de madera pero ahora es para subir pero aquí MUC tenemos MUC para tumba entonces ya no podemos tener aquí una escalera que sea de palo ¿verdad? de madera entonces esta escalera no nos está dando la información técnica de qué material es pero podemos comprender de qué material es ¿comprenden las implicaciones de este lenguaje encudificado en los glifos? es algo de piedra ¿y cómo sabemos que es algo de piedra? porque en contexto arqueológico ¿qué encontramos normalmente en estructuras piramidales? encontramos normalmente ni siempre pero en algunos casos pasa encontramos muertos cuerpos ¿sí? y aquí esta información es muy interesante porque aquí viene una idea de tumba pero quizá esta idea de tumba puede ser una idea de algo que está ahí en piedra una estructura de piedra pero donde el interior de esa estructura podrá tener una especie de cajón de madera porque aquí tiene el elemento de un muerto ¿no? y un elemento de madera y aquí tiene la idea de oscuridad un ataúd cuando está cerrado bien espero que ninguno de ustedes ya tenga estado en esa posición debe ser un poco molesto ¿no? pero cuando se cierra la padera del ataúd que se va a deparar uno oscuridad ¿no? entonces pero en todos estos elementos tenemos esta parte externa entonces este marcador parece estar funcionando como algo que marca un límite ok entonces vamos continuamos a ver otros casos ¿no? en este caso tenemos el logograma para casa o tot que es el lugar donde tú entras a descansar y quizá aparece de aquí esta idea de madera porque si nosotros pensamos lo que es más común en el universo maya no son las casas hechas de piedra lo que es más común porque la mayoría de la población maya no pertenece a las élites pertenece a la base de la población la mayoría de la población tiene casas de madera y cuando llega a las casas de madera tiene algo donde se puede sentar a relajar entonces esto va a implicar también que el concepto cuando se desarrolla ese sistema de escritura quizá porque el sistema de escritura es desarrollado por una base o por una élite por una élite entonces no hace mucho sentido que esa élite esté pensando en la base de la población ¿verdad? bien podría que los tiempos fuesen muy distintos de hoy en día ¿no? pero probablemente este glifo nos puede dar indicación que cuando el sistema de escritura fue desarrollado por lo menos en la creación de una motivación gráfica las construcciones en madera para las casas era algo más común a la mayoría de la gente incluso a parte de alguna élite entonces esto nos podría estar indicando que el desarrollo de algunos complementos de algunas partes del sistema de escritura maya podría ser bien más antigua de aquello que estamos imaginando este glifo tiene un punto de interrogación porque Camilo corríjeme pero creo que hasta el momento no tenemos una lectura totalmente significativa para aquí ¿verdad? es una estructura arquitetónica con escaleras pero tiene los mismos bordes que habíamos mirado antes algo que marca dentro y afuera ahora bien vamos a seguir porque tenemos que encontrar más ejemplos hasta que me deparé con esta sílaba es la sílaba jo que por sí solo es bastante interesante que nos crea aquí una idea de pues ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? porque hay un borde notoriamente pero hay un interior que no sé muy bien definirlo entonces la pregunta es ¿podemos intentar identificar algún idioma que o idiomas que aún puedan conservar palabras iniciadas por jo y que aún existen hoy en día y que alguno de esos idiomas puede ser un idioma cholano? pues yo intenté el shortí ¿no? y después podemos ver aquí algunas de las entradas y por ejemplo la palabra hochi va a funcionar como vaciar o sea tiene sentido algo que está ahí adentro ¿no? y que o sea para tenernos algo que esté vacío tenemos que tener algo que delimita un espacio después tenemos una otra entrada para hochi y aquí tenemos aquello que se dice sumido algo que ha desaparecido ¿no? también es interesante porque viviendo en Guatemala sabemos sobre todo quien vive ahí por Villa Villanueva sabe que como por veces uno sale de casa y desapareció la tierra ¿va? se fue después tenemos aquí una otra entrada que es jopa y aquí tenemos aquello que es derramarse pero solamente se puede derramar algo si hiciste algo criando un borde una marge algo que nos que nos permite transbordar o no aquí tenemos una otra expresión que es hock y este hock significa excavar y cuando excavamos que miramos a los alumnos de arqueología que deben estar aquí o escuchándonos miramos las estratigrafías ¿verdad? pero no termina por aquí porque tenemos más ejemplos hock perdón hocky tenemos para excavar nuevamente lo mismo hock pa aquí otra vez excavarse como verbo aquí hock rum para el cavar aquí nuevamente hom para sentirse el vapor del calor o sea fiebre pero el vapor del calor vamos a ver cuando tenemos cuando estamos haciendo alguna cosa en la estufa y ponemos ahí la tapadera la agua sale de ahí ¿sí o no? se evapora pero tiene un límite ¿verdad? entonces miremos como es bastante congruente lo que un idioma maya de la actualidad aún está conservando en palabras iniciadas por ho tal como la sílaba pero hay otra cosa dice jor superficie interesante porque nos empezamos a acercar a esta idea que estábamos definiendo desde un inicio ¿verdad? tenemos aquí jor también para cima aquello que está encima aquello que es una una crosta ¿no? algo que está por arriba de jopop cangrejo y el cangrejo normalmente a ustedes que les gusta salir a Monterrico ahí a disfrutar espero que nadie tenga sido ya muertido por un cangrejo porque eso sí debe doler pero muchas de las veces ¿dónde están escondidos los cangrejos? ¿por abajo o por adentro de algo? algo que es un borde ¿no? jopop también puede ser un animalito que también nos agrada mucho ¿no? araña pero una araña como cangrejo entonces pues parece todo ser interesante porque todo parece explicar que esto que está aquí en algún momento tuvo que ser derivado de una palabra que tiene que ver con algo que está adentro de algo y ahora aquí tenemos una pregunta ¿qué es ese algo? o sea porque tenemos estos tres elementos de ho tiene estas tres bolitas estos tres circulos pero sería de aquí de una especie de espigón de una idea de espigón sería de aquí de una idea de chich ¿qué sería? ahora bien noten aquí chich es el logograma para sangre nosotros no vamos por la calle sangrándonos ¿verdad? no es costumbre bien algún bolo que salga de la casa de un amigo a las tres horas de la mañana y que haga 21 kilómetros para llegar a la casa puede que llegue sangrándose por el camino pero la mayoría no y ¿por qué no? porque tenemos piel tenemos tecidos que impiden que nuestro sangre salga de nuestras venas o arterias notan aquí algo de especial el elemento de borde y esta idea de sangre viene una idea de que está pasando este borde sí o no sí verdad está como transbordando bien pero esto no nos arregla la cuestión nos hace idea que esto puede ser algo que tenga que ver quizá con un líquido porque aquí está este elemento y quizá podría estar este elemento aquí ahora pues ¿y cuál de las respuestas es? ¿Cuál de las palabras anteriores es? No estoy seguro no tengo una respuesta para eso pero seguramente lo que todas estas palabras empiezadas por jo y el short nos indican es que este marcador visual que está aquí es un marcador de borde de límite y ese mismo elemento podemos mirarlo en otras partes como por ejemplo aquí para aquello que podría ser una cola de jaguar y esa cola de jaguar normalmente cuando los jaguares eran muertos que se hacía con eso era una piel y la piel es un borde de algo esto de aquí no sabemos podrá ser alguna cosa también una capa algo que sirve para 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 poner en algo y aquí tenemos el verbo para abrir pero noten que interesante el verbo para abrir también tiene este marcador visual externo es como si estuviese abriendo algo algunos colegas de alguna forma más por los pasillos do que de una forma direta han indicado que esto quizá se referiría a una vulva femenina pero no hay no hay certezas de eso pero no fue la única tipología de marcadores que yo he encontrado he encontrado otra tipología de marcadores y esa otra tipología de marcadores también de origen visual le he llamado marcador visual de contexto ¿qué es esto marcador visual de contexto? hay determinados elementos aquí tenemos nuevamente nuestros viejos conocidos que nos pueden dar contextos entonces esto es una cabeza digamos así ni un muerto tenemos elemento que no marca aquí un muerto ¿dónde está normalmente un muerto? pues el muerto está en el inframundo ¿cómo es el inframundo un lugar oscuro? marcador de contexto de la acción oscuridad pero al mismo tiempo hay un marcador de contexto podríamos decir un marcador de contexto cultural y ¿qué marcador de contexto cultural es? esta especie de signo de percentual está asociado con el dios A y Camilo ayúdame aquí porque mi memoria no es tan brillante como la tuya no me recuerdo si es con el dios A prima o solamente con el dios A ¿te acuerdas? dios A prima ¿verdad? entonces tenemos este elemento aquí pero hay algo que es muy interesante dentro de esos marcadores visuales de contexto o sea que solo nos aparecen con determinados glifos con determinadas características o sea de determinado grupo uno de los más sorprendentes es este elemento aquí perdónenme pero ya les estoy dando la respuesta normalmente les iba a preguntar ¿qué les parece que es idéntico en todos estos pero ya les de la respuesta es este círculo externo con un círculo interno notense que todo aquello que tenemos aquí en la parte de arriba son manos ¿verdad? son manos humanas y todas esas tienen ese marcador de contexto según yo les llamo en este caso de acá ¿qué tenemos? tenemos una persona que está sentada pat para espalda tenemos una persona que está corriendo o andando y aquí tenemos un verbo el verbo an aquí tenemos la parte de atrás claro que algún fan de 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 goku que esté en la en la sala va a decir que fue cuando retiraron la cola del super saiyan que lo han mirado en la primera temporada de goku pero no no lo es es de un ser humano les puedo comprobar eso aquí tenemos una otra figura de un ser humano que de alguna forma tiene ese elemento y aquí tenemos el verbo chum con ese mismo elemento ahora bien hace algunos años atrás se proponía por parte de de Nicolai Grube que probablemente estos elementos podrían estar asociados con partes del cuerpo que fueron decisionadas que fueron cortadas o que ¿por qué? porque ¿hacería ese sentido? Sí completamente tengo que dar mi brazo a torcer porque hacería toda la tipología de sentido pero si hablamos de la mano porque la mano se la sacamos quedaría ese codito eso podría hacer sentido pero aquí en la parte de la de del abdomen de la columna también podría hacer sentido aquí también aquí pues podemos pensar pues la cabeza pues puede hacer sentido pero aquí también si yo estoy sentado como chino y estoy así con pie se me puede arrancar pero aquí notoriamente no hay excusa porque nadie tiene una cabeza en la espalda no no hay es imposible entonces este elemento de aquí nos parece demostrar que no funciona como algo que tiene que ver con stripar de algo o con una idea de stripar de algo no es algo que está asociado con un marcador de contexto o sea que cosas que son humanas parecen tener ese contexto pero estamos seguros de esto Miguel no necesitamos más ejemplos por eso vamos a ver más ejemplos aquí tenemos el logorame ish miramos la cuestión aquí de la cabeza que todo hace sentido pero por ejemplo aquí notoriamente son pechos basta saber si es de hombre o de mujer pero pechos son no hay una cabeza claro que no hay una cabeza pero también no existe en la parte de abajo ni existe en la parte lateral de los brazos y aquí esto nos da una otra demostración nos parece indicar una otra cosa el escribano quien desarrolla el sistema de escritura también es un artista o sea también le gusta la componente estética y la componente estética que aquí mejor se aplicaba era poner una cosa grande aquí solo una y no poner varias en lo que faltaría pero si solamente una vamos a ver otros ejemplos ahora bien esto es una mano así cerrada ahora bien en todos estos ejemplos que tenemos aquí solo en este ejemplo sin valor de lectura tenemos el marcador de contexto de una mano o sea de una mano humana digamos así con base en que todos los otros elementos que verificábamos hasta ahorita siempre que eran del ser humano tenían este marcador de contexto por otro lado aquí la sílaba k la sílaba cha y la sílaba jo no tiene eso pero todas ellas son manos indudablemente tenemos aquí el dedo y la uña es indudable que estos son manos pero el contexto aquí no está entonces que pasa podemos por veces representar manos o partes de cuerpo que por veces no tengan ese marcador visual de contexto sí y por qué ocurre eso porque técnicamente quizá el intuito no es representar algo humano mismo que se parezca con algo humano y esto parece quedarse claro en este ejemplo tenemos aquí shiv para hombre y tenemos aquí ish para esto es fácil todos ustedes saben para mujer ahora bien señoras de la clase señoritas que están me escuchando en la casa acaso no son ustedes seres humanos claro que son entonces por qué no tiene este marcador visual en vuestro glifo es una buena pregunta pero hay que intentar contestarlo de alguna forma entonces partimos del principio que existen ideas los glifos tienen concepciones no están encriptados codificados con ideas y si pensamos de una u otra forma este elemento tiene algo muy importante en la cara el hombre tiene algo muy importante en la cara que tiene en la cara tiene una una pelotita un circo la mujer no pero tiene algo aquí en la cabeza y algo que sale de la cabeza en formato ondulado ¿no? de voluta ahora bien ahí están las indicaciones este elemento aquí es interesante porque este elemento aquí en otras posiciones podemos encontrarlos como por ejemplo en el logograma UAH para tamal o tortilla y esto me ha llamado la atención tal como este elemento aquí parece que lo podemos también encontrar en otros glifos que ya vamos a ver aquí tenemos NAL para maíz y aquí tenemos CAP para tierra ahora bien el maíz el olotito ¿no? cada cosita amarilla ¿qué es? es una es una semilla madres que están presentes y papás también pero el papá siempre evita esta pregunta ¿no? ¿cómo explico normalmente a vuestros hijos el proceso de reproducción es que el papá puso una semillita dentro de mamá y nueve meses después saliste tú ¿no? ahora bien esto es muy interesante porque este elemento de tierra si esto tuviese colocado de esta forma de este lado sería esto ¿sí? y esto que está aquí ¿qué es? entonces cuando se está creando la motivación gráfica de estos glifos que tiene un valor de lectura atención la clase aquí la presentación aquí no es para el valor de lectura de los glifos es comprender la motivación gráfica de los glifos es otra cosa miramos que hay una idea del hombre que necesita un terreno fértil perdóneme por la expresión no quiero parecer machista necesita de un terreno fértil para poder colocar su semilla para que pueda existir que el nacimiento de un nuevo ser verificamos aquí y después cómo se llama a los mayas los mayas son los hombres y las mujeres de y para cosechar los maíz que necesitamos la milpa la tierra pero no quedemos por aquí porque hay otra cosa también interesante los números también tienen variantes de cabeza y aquí es interesante miramos aquí el número 2 y miramos pues que la mano que está ahí arriba del número 2 tiene esta pelotita y ustedes me preguntó ¿por qué esto? pues quizá porque el número 2 lo más obvio es miramos que tenemos dos manos la gran mayoría ¿no? pero más importante que eso es mirar que esta parte del número 2 carga que la idea de algo humano pero el número 0 que también puede ser leído como mi no es no es algo humano por eso no carga en ninguno de este punto solamente una mano si lo tiene pero esta mano no hace parte de este cuerpo está aislado pero aquí tenemos aquello que habíamos aprendido que es un aspecto etnográfico de que Dios el Dios aprima pero no es solamente eso miramos que aquí alguien probablemente se da el caso de un muerto ¿no? porque está como una piel sobre algo entonces ¿qué estamos mirando? es que dependiendo del contexto el el escriba maya el criador del sistema de escritura ha decidido que algunos glifos deberían llevar este marcador visual de contexto y otros no solo podemos avanzar hasta aquí no podemos verdaderamente entender por qué unos sí y otros no eso no lo podemos hacer porque siempre se puede recuperar la totalidad de la historia pero nos podemos acercar en su pensamiento cuando comparado y analizado científicamente aquí tenemos otros ejemplos el ejemplo de ti para boca o para orilla aquí está ese elemento es una cabeza tiene ahí sus dentitos sus labios aquí es una idea de pelotita probablemente ha comido algo picante ¿no? eso no está comprobado es una idea mía que cuando comemos algo picante es como si estuviésemos con una antorcha en la boca ¿no? aquí estamos naturalmente tomando algo y ustedes que conocen los glifos saben que esto es el glifo ja para agua ¿ok? entonces se está tomando un líquido pero noten que todas estas cabezas tienen exactamente esta cosa y por otro lado tenemos aquí la idea de comer we con aquello que es la idea de un waj y un tamal y tiene nuevamente aquí pero la mayoría de estas acciones ¿quién las produce? un ser humano ¿correcto? entonces tal vez haga sentido que todos estos tengo este este marcador visual de contexto para seres humanos hablemos de disfunción irétil ¿sí? porque este pene no está marcado con aquello que mirábamos con aquel círculo dentro de un círculo ¿este pene está ereto o no está ereto? no está ereto o sea técnicamente en un lenguaje mal hablado está vivo o muerto muerto y ¿cómo está muerto? no lleva el señal de todo aquello que parecen llevar las cosas vivas tal como habíamos mirado hasta ahorita ¿se acuerdan del ejemplo de las variantes de números? ¿esa es la diferencia entre algo que está vivo y algo que está muerto? tal vez se entienda esto como muerto pero esto que aquí está adentro ¿sí? es también por sí un marcador visual de contexto vamos a mirar en el caso de Bach para hueso también va a tener ese aspecto se habla mucho que esto puede ser una representación de la parte del cráneo aquí arriba y para la palabra chac rojo también nos aparece esto ¿sí? ahora bien pero hay otros glifos que yo no tengo aquí donde también nos aparece nos aparece en mash para mono nos aparece en ajín para para corcodrillo ¿te acuerdas de más algún Camilo? son sobre todo esos ¿verdad? ahora bien hablando con Alberto Fletchin y Dmitri Believa quien les envió un saludo desde acá ellos decían que probablemente hay una posibilidad aquí que este marcador visual de contexto parece indicar algo específico ¿qué es algo específico? rugosidad ¿por qué? ahora bien cuando tenemos un cráneo un hueso de un cráneo o cualquier tipo de hueso el hueso tiene como porosidades y cuando pasamos el dedo se siente como rugoso ¿sí? por otro lado ¿cómo se hace la pintura roja en tiempos prehispánicos? probablemente de dos formas utilizando achiote y utilizando cochinilla pero ambas las formas de hacer el pigmento el pigmento no quedaba como el acrílico de hoy en día totalmente líquido padrón no se quedaba con rugoso pero también la parte justamente aquí de los testículos es rugosa tal como es rugoso la piel del mono en la cara y tal como es rugoso la piel del corcodillo entonces este alimento que estamos mirando aquí este marcador visual de contexto funcionaría para contextos rugosos ¿ya? cambiaría alguna cosa el valor de lectura no pero es información codificada que nos están dando aquí por ejemplo tenemos la luna en su variante de sílaba aquí en su variante de número 20 y aquí en su variante para el verbo llegar es muy interesante porque noten que toda la parte externa es siempre igual y estos elementos son marcadores de contextos distintos ya saben que este marcador de contexto parece que tiene que ver con algo acuático quizá y sabemos que la lua influye sobre el agua tenemos aquí un punto y este punto es un contexto matemático porque ustedes aprendieron de alguna forma que se va añadiendo puntos en la escala superior de la matemática maya y aquí ¿qué es esto? alguna idea en la iconografía maya normalmente eso se mira mucho así de lado cuando se representa así en la figura de lado de un en una estela se dibuja así el ojo entonces aquí tenemos un otro ejemplo es la luna que aquí está pero tenemos una mano una mano que apunta para la luna y esa mano que apunta para la luna apunta por algo ¿por qué? ¿consegue un ciego apuntar para la luna? no no lo mira solo podemos apuntar para aquello que miramos entonces es como si tuviésemos a decir la luna para llegar la luna ha llegado a su posición entonces noten como en este caso cuando ya tenemos la mano indicando la luna ya existe la idea de mirar la luna porque solo puede apuntar quien mira aquí como no tenemos una mano y tenemos el verbo tenemos que indicar la misma cosa entonces dependiendo del contexto se utiliza un marcador distinto por último marcador visual de producción material ahora bien aquí tenemos recipientes en estos ejemplos pero hay algo que cambia en estos recipientes en estos dos casos tenemos aquí por ejemplo para lac para plato tenemos una idea de algo que es una cerámica Miguel como sabes que es algo que es una cerámica es sencillo después de echar la cerámica con barro que tengo yo que hacer coserla y se cose a algo que esté frío o con mucho calor y con mucha temperatura entonces ¿qué elemento visual tendríamos que tener para el calor? el sol ¿qué elemento es aquí? sol calor por ejemplo para el verbo pul arder vamos a mirar también por veces una variante de cabeza con alguien que tiene aquí un un kin arriba de la cabeza y donde salen volutas ¿por qué? porque le está ardiendo basta ir al puerto y quedar ahí en las horas de mayor calor y ser un poquito calvo como yo es igual aquí si miramos que tiene algo aquí adentro probablemente una hoja una espina de mantarraya probablemente y alguna cosa aquí que probablemente aquí me quiere parecer que hay hay algo interesante hay representación de venado así como que cosa atada entonces me quiere parecer que esto es alguna cosa algún tipo de carne que está atado unos pies atados de alguna cosa y es introducido en algo que debe ser como una olla que también caliente pero por otro lado tenemos aquí algo que parece llevar o ser para llevar algo pero tenemos estos elementos aquí asociados con algo que ya miramos en esta clase T madera entonces aquí el material utilizado para producir esto probablemente habría sido madera y en este caso de aquí miramos también algo similar pero adentro tiene como este enredado de oscuridad y tiene como una cabeza de algún tipo de probablemente corcodrillo o alguna cosa así entonces sabemos que se hacen por veces bolsas de qué de piel de animales de serpiente de corcodrillo de lo que sea y este mismo pensamiento puede ser aplicado por ejemplo aquí a través del verbo hal transar sí porque nos da idea de algo que es transado pero al mismo tiempo noten aquí que estos contextos son contextos de probablemente contextos de pedazos de serpientes no sabemos la especie no sabemos si son las constrictas o si son las víboras pero son pedazos de serpientes y en estas probablemente en estos recipientes que están al reverso se miran nuevamente los mismos modelos con algo que es de madera algo que parece ser de cerámica y algo que es algo que está entrelazado y aquí por último y esta es la última parte para concluirmos aquí tenemos este caso de una cabeza sí es una cabeza de un muerto pero que de alguna forma está con un recipiente que parece tener quizá algo de oscuridad o de interlazado pero aquí me parece que sea más de oscuridad aquí no se debe entender como tanto como un recipiente pero es un contexto filosófico es un contexto filosófico de algo que está oculto ¿por qué? porque el muerto la muerte está oculta a nuestros ojos ¿sí? entonces esto era lo que yo les tenía para presentar existirá una parte dos en algún momento ¿sí? porque tengo más ejemplos de otras tipologías de marcadores y de otras tipologías de comportamientos codificados del sistema de escritura maya pero sobre todo me alegra mucho que ustedes hoy puedan salir de aquí comprendiendo que es muy importante saberle los glifos pero también es muy importante cuestionarnos acerca de las informaciones codificadas que esos mismos glifos nos pueden dar en torno a la cultura maya y para en parte saber acerca de esa descodificación y sermos capaces de descodificar es necesario varias horas hablando con los mayas vivientes de hoy en día que son más de nueve millones y se encuentran por varios países así que si quieren saber también un poco más acerca de las culturas mayas no solamente visiten museos no solamente van a los sitios arqueológicos pero hagan también ecoturismo en Guatemala hagan turismo comunitario busquen aprender idiomas mayas en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en la Carruzac y muchas otras instituciones yo siempre digo que quien estudia el Egipto es un egiptólogo pero muchas de las veces en Europa en Estados Unidos incluso aquí en Guatemala decimos yo solo soy arqueólogo yo solo soy epigrafista yo solo epigrafista como rama dentro de la arqueología y rama dentro de la historia yo solo soy lingüístico no somos maístas estudiamos una cultura como un todo y si esa cultura permanece viva y dinámica debemos seguir también observando para esa cultura en el presente a todos ustedes que están aquí presentes y a ustedes que me están siguiendo desde casa muchas gracias por todo aplausos aplausos